Tengo miedo a este mapa ¿Qué hay ahí? Uy Si no me caigo, ¿eh? Bueno, vamos allá Vamos allá La anterior lo gané Vamos a ver este Vamos a ver este 10, 9, 8 7, bueno 4, 3 Es más, en el otro empecé sin haber agarrado nada Lápiz, lápiz, ahí está el lápiz Tiro, tiro, tiro Está listo Vamos Podría ir, bajar y buscar el coso Mirá, murió el pirata este Me quedo acá, voy a matar a los otros Este está, este está Chao Te la hago, güey Vamos a ver Vamos a ver si alguno se dejó el Dios, que son Estúpidos estos Solo lo estaban matando Y a ver, en el de mí yo no había agarrado Ahí está No, mejor este ¿Cómo bajó? ¿Cómo bajó? ¿Cómo bajó? Debo haber agua Debo haber agua Ahí hay agua Creo que la acabé, ¿no? La acabé feo, ¿eh? Ah, no No Bueno, mejor Porque así Me dio tiempo A que se vayan Lo malo es que no tengo ni espada El extremo ¿Por qué corre tan nube? Por qué corre tan nube? Por qué corre tan nube? ¿Por qué corre tan nube? ¿Por qué ahí está todo oscuro? Ok, sí, salía Es la forma de salir Es la forma de ir arriba Es la forma Esta era una ciudad que se conectaba todo por abajo Pero esta es más futurista Prochacú Prochacú Venga, otra de acá ¿Cómo salgo? ¿Cómo se supone que salga? Es una puta trampa Es una trampa No puedo salir ¿Y cómo? No sé, probamos No, es verdad, no se puede, no se puede, ya lo sé Porque está en la mitad de esa cosa Solo se puede bajar Bueno, al menos no me he quedado encerrado ahí Vamos a ir directo para allá Todo para allá Tengo flecha, soy más estúpido que Hebuen Vendam Hebuen Vendam era estúpido Perdonen a los que son creyentes Pero Hebuen Vendam, tío ¿Qué hacía Hebuen Vendam? Era obvio que lo iban a matar Era obvio que lo iban a matar ¿Por qué mataron a Hebuen Vendam? Pobre Hebu Yo no lo hubiera matado No hay que matar a nadie Aquí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay alguien Esto ya se está poniendo picante Pobre Hebuen Vendam No puedo ir Vale, subo Aquí se puede subir Me pegan de arriba y me matan Con mi suerte Con mi suerte Caigo al agua Porque yo tengo mucha suerte De haber nacido Yo creo que la gente Uy, no Yo creo que la gente tiene suerte de haber nacido Y luego, bueno Depende de cómo te trate la vida Hay veces que te va más Hay veces que te va bien Pero hay que agradecerle a Dios Que nos dio salud Y nos dio Nos da todos los días Comida Sí, están abajo Y ahora yo como coño Subo a esta ciudad De mi alcance 12 tributos Solo somos 12 Yo con esta Con esta cosa Puedo hacer algo Estoy con todo de China Pero al que puede defender Falta atacar Sí, ataca Pikachu Ha salido aquí Sí, ha salido Que va el cofre No hay nada ¿Qué es esto? Me voy a dejar de ver Saga No 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 ¿Qué es esto? Autorized Personnel Only ¿Lo hago o no? Sí, no pones nada Bien, ni acá Ya está, tengo spa Tengo esto Esto no me sirve, esto no me sirve Comida, esto, esto Listo Tiene gente que se lo hacía, viste, se lo mataban Ok Estamos en los Survival Games Tratando de no morir y de matar Survival es sobrevivir Y yo, lo que menos hago es sobrevivir Porque soy malo Pero la otra vez gané, no sé cómo me dice para ganar Porque soy bueno, soy bueno No, gracias Esto es un parkour raro Debe tener sus frutos igual, pero no No, gracias No, gracias ¿Qué dónde me voy esto? Estoy más perdido Odio este mapa Lo odio, porque ahora hay gente aquí ¿Cómo salgo aquí? Así Soy Jebus Aquí entra, ¿no? No Siento Siento que hay personas aquí Siento que hay personas aquí Y no me gustan No, señor No, no, no Child's room Ay, mira los niños Y las cajas ¿Por qué él quiso abrir? ¿Por qué podía? Vale, que corro ¿Dónde está? 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 Diamante No, en un lado Estoy hasta las bolas del arco esto Vale, bajamos No, no, que sí Hay que bajar Que hay que bajar A ver qué hay aquí Y me voy, eh Yo creo que esto tiene más loot Bueno, bastó que diga eso para... Ah, mira, sí Diamante 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 y otro botte Bueno, sí Nunca se sabe Siempre se puede necesitar un botte Me llevaría la armadura por las dudas De que había perras Sedientas de armadura Pero me pueden matar, o sea Que este comienzo Es bastante bueno, eh Somos nueve Ocho para matar Entre que se matan ellos ¿Qué coño es esto? Ahí puede ser que hay... Ahí puede ser que hay un cofre O sea Seguro que hay un cofre aquí Si no es un mal lugar para campear ¿Ves que hay un cofre? Un stick Que me puede servir Si me encuentro otro diamante Vamos bien, vamos bien Vamos bien, chicos Ocho Son siete enemigos Siete Más siete Te rompo el culo ¿Cómo coño salí de aquí? Que me he olvidado ya ¿Cómo era? ¿Por qué no? Cago en la puta Ahora no sé salir Ahora me voy a quedar atrapado aquí por el resto de mi vida Ah, que no Dios, pero que nadie ha entrado aquí antes Un diamante Lo único que te pido Un diamante y una crafting Vale, ya sé dónde hay crafting Pero vamos Vamos, vamos Pues Comidita Comidita Pumpkin 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 Give me pumping, bitch Siete Siete Seis enemigos Seis enemigos Seis enemigos Seis enemigos Seis enemigos For the win Y hay un cofre Y un cofre Y hay otra espada Esta Y hay galletitas Y hay cosas Y hay más sanarias Cinco 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 Dios, que se viene la deadman, che Y con esta espada Vale, que no creo que otros tengan espada Pero me voy a buscar diamante Inmediato, eh Esto me puedo abrirlo Por ahí puede subir Por aquí Que no Ahí Tampoco Tampoco A ver si hay algo aquí Hay pinta de que haya gente aquí Puede haber trampas Trampas Trampitas Lo toco ahí Subió esto Vamos a enseñarles para que vengan los enemigos Genius from Vale, vale, vale Que tiene que ver Que tiene que ver Ay, no Estaba tocado, eh Estaba tocado Que había empezado a ver Que cagarlo esto de esta manera Que Pero Como no va a haber nada A big thank you To all these people My bolas My bolas My bolas Que aprieto esto My bolas Que me voy yo Esto es un lugar de trampa No hay nada más Que trampas Y franciscos Que soy yo Porque yo Soy el rey del mundo Bueno El anterior lo gané Y este es mi 10% Hunger Games Que juego en este server Y también lo voy a ganar ¿Sabes por qué? ¿Por qué caché? Porque somos geniales Somos geniales Tú lo has dicho Yo lo he repetido Porque yo soy gilipo Y lo repito Lo que hice la gente Vale Salido del perro Acabo en el lag Vale estoy en el medio ¿Ahí? ¿Ahí un tío? No ¿Qué es eso? Me quedo aquí esperando el refil Pensé que era el refil Y ya estaba ahí subiendo Y dije Guau 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 Hola tío No tirás No tirás No tirás No tirás Se ve A la agua No lo es algo No hace la prensa No hace Ahí otro Ahí otro Se me pelea Yo voy a esperar el refil Yo voy a esperar el refil Cuatro Pero este tiene mejor cosas que yo No me gusta esto No me gusta que tenga mejores cosas que yo Pero yo tengo mejor estrategia Es que refil Agárrala y mantén La fechera creo que mantén No importa Estoy pasando de to Mechero Mechero ¿Qué importa? Con espada de hierro Ni siquiera me alcanza a poner espada de hierro esto Joder No Vale Vale Y estoy aquí listo Y estoy aquí listo Si no me puedo hacer nada Mira Que no tengo Tengo un solo de esto Y un solo de esto No, no Es una parada de mar Vale Ahora recoger lo demás Creo que no tienes pechera de coso De hierro No, ¿ves? Ni zapatos Pechera de Dios, tío, que tú eres muy inteligente Tú eres muy inteligente Escucha a alguien Bueno, pero también escucha a alguien ¿Qué jodio lo tenés, no? Si Eh, zapatitos 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 Esto para que nadie más tenga Porque soy malo Soy nene malo Zapatitos Agárrate los nuevos ¿Ves si están usados? ¿Cuáles? Por lo que están usados Matan a uno Y ya está Y Juan Novelas es nube Juan Novelas es nube Vale, me voy para este lado ¿Me voy para este lado? Si, no, van a hacer otro refil 15 minutos, ¿no? Yo me voy Yo me pido Otro más, ¿no? Otro más no Hay que buscar diamante Ah, no, que ya me acordé Cómo se salía de aquí Perdón Y ahora subo Y ahora subo Yo voy a tener hambre el negro este Se puede subir por aquí, ¿no? Sí Ah, hijo de puta Ah, hijo de puta ¿Qué te doy? 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 ¿Dónde están sus cosas? ¿Dónde están sus cosas? Su espada Su espada Su espada ¿Que me ahogo? ¿Que me ahogo? ¿Que me ahogo? ¿Que me ahogo? No ha sido brillo Bueno ¿Quién había dicho que las espadas no servían? 30 segundos ¿Quién había dicho que los arcos no servían? Vos me dijiste Pero los arcos, ¿por qué? Y me hago una pala de diamante y los mato a todos No, que con 6 ya está Con 6 ya está, que me voy, que me quedo aquí ¿Cuántos están? Está el noob, está el noob Está Juan Novelas Ahora Juan Novelas me mata y me cago en la puta A ver, voy a tener que hacer una estrategia para matar a la X-Tierre Pero vamos, que tengo mecheros, tengo todo Estoy más armado Y después vas vos Sí, 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 que obvio, que ya tengo que ser el último, tío No voy a ir a buscar el otro ¿Dónde estás? Puta, en el medio Y el otro no tiene ni cosa de hierro, nada Run, bitch, run, bitch No, 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 no No, que me tira, que me tira, que me tira Que me tira No, la puta que lo paré Lo corría El hijo de puta Este hijo de puta es bueno Este hijo de puta es bueno Mátalo, Juan, mátalo, Juan Tiene una espada de diamante Está muerto, está muerto, Juan Está muerto, Juan Está muerto Bueno, terminamos terceros Y bueno, ha sido un placer Chau